El secretario ejidal de Bajío de Bonillas, Juan Ángel Macías, luego de agradecer a las autoridades municipales la invitación a la reunión de comisariados, mencionó que las autoridades del pasado se olvidaron de ofrecer apoyos a los productores del campo siloense. Sin embargo, recalcó que la Administración actual desde el año pasado entregó semilla y fertilizante que fueron de gran valía para las mujeres y hombres en el periodo de siembra. A nombre de los representantes del medio rural, pidió a las autoridades municipales que se mantengan los beneficios durante el presente año para que las parcelas produzcan alimento para la población. Los mediatarios necesitamos apoyos, ayudas, porque los campesinos somos hombres trabajadores, solamente necesitamos quien nos impulsa que nos apoye para seguir trabajando, el campo necesita apoyo, hay que invertir al campo, porque le dicen donde salen los productos para todos nosotros, para los que no siembran y los que siembran y todos necesitamos. Y recordó que durante su juventud decidió irse a trabajar a Estados Unidos, pero siempre pensó en regresar a Silao para hacer producir su parcela y obtener el sustento económico para su familia. No se va porque no hay de dónde sacar y buscar una mejor vida para su familia, y se queda su tierra, se queda principalmente la familia y hay que hacer sacrificios, sufrir, porque si alguien sale de sus movimientos, son aquellos que abandonan su tierra y se van a otro lugar. Es difícil, pero siempre hay un propósito, ¿por qué? Siempre buscando la mejor vida para hombres o familia. Por último, invitó a los comisariados ejidales a hacer el mejor de los esfuerzos para salir adelante en sus actividades diarias, tomando siempre las mejores decisiones. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva.